Todos los años es lo mismo, pero viene bien recordarlo porque lógicamente hay mucha gente que se incorpora a lo que son los noticieros y demás. Y es hablar de pirotecnia. Afortunadamente se está usando cada vez menos. Lamento por los fabricantes, porque es así. Uno, al menos es mi visión personal y la de muchos otros tantos que decidimos celebrar de otra manera y no tirando fuegos que pueden verse muy bellos en el cielo, pero crean innumerables problemas auditivos. Después vamos a hablar de los niños autistas, pero en este momento de animales, ni más ni menos que de nuestros animales. ¿Qué les pasa a nuestros bichos cuando lanzan los fuegos? Hola, doctor Juan Enrique Romero. ¿Cómo estás, Karen? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Claro, llegan las fiestas y los festejos y siempre a todo el mundo se le ocurre... Vamos a tirar un cohete, sin pensar. Qué cosa rara, como decía Desmond Morris, este mono desnudo ser humano, que le tiene miedo a las tormentas, las quiere imitar, se saca un dedo, se saca un ojo, afecta a los bebés, a los chicos autistas, a los enfermos, a los ancianos y a los perros y a los gatos, que tanto dice querer. Yo tengo un texto, quiero que lo veas, no lo voy a mostrar, pero toda esta parte de texto, todo lo que le pasa mal al animal, todo le pasa, se siente enfermo, perdido, vamos a separar. Entonces, pensemos que el animal no sabe que nosotros estamos festejando, primera de las cosas, y que además somos tan tontos que festejamos de esta manera. Pero más allá de esto, para el animal es una tormenta repentina. El perro percibe las tormentas unas 5 o 6 horas antes de que ocurran. Y nos vamos a dar cuenta fácilmente. ¿Por qué? Porque Colita, el perro de Don Filemón, a la mañana empezó a dar vuelta y Don Filemón dijo, llueve al mediodía. Y llueve, y llueve, porque la atmósfera cambió con el olor a ozono. El olor a ozono es el olor a tierra mojada, que nosotros, una especie con muy poco olfato, percibimos 20 minutos antes de la lluvia, media hora antes de la lluvia. Entonces, aparece una tormenta no anunciada. Ya estamos en el horno. Porque de golpe el cielo se cae, de golpe aparecen truenos y no hubo anuncio. Entonces, para el animal hay zozobra, hay angustia, hay temor. Todo esto que le pasa al animal, hay un 6% de los animales, Karen, que lo traen genético. Y es muy difícil de modificar. Pero el otro 94 se divide en dos la población. 50% que son, llamémoslo los valientes, ladran a la tormenta o son indiferentes a la tormenta. El otro 50% dependerá de la sociabilización a la que hayamos sometido al cachorro y de nuestra actitud frente a él, que sufra o no sufra. Doctor, ¿qué hacemos con los animales si nos vamos de casa? ¿Cómo dejamos el hogar? ¿Para un perro o para un gato? ¿Vamos al gato que es más fácil? Sí. Abrimos el placar. Sí, es lo que hago. Acomodamos el placar para que se quede en el placar. Lo cierro garantizando que haya el suficiente aire, que lo hay normalmente para un gato. Pero la ropa del placar o de un vestidor o de cosas por el estilo, hace un excelente aislante acústico. Bien. Y además el gato busca cucha. Perfecto. Busca, es decir, el mejor juguete que le podés dar a un gato es una caja con un agujero. Una cajita, sí. Y se manda ahí adentro porque el tipo es animal de guarida. Bien. Entonces este es más fácil. Sí. En el caso del perro, si me voy, no lo debo dejar en la traza, no lo debo dejar en lugares con laraboyas, no lo debo dejar en lugares con puertas de vidrio y no lo debo dejar en lugares donde pueda dañarse. Busco el lugar. Ventana, saca la ventana abierta. Claro, más aislado de la casa, donde no pueda dañarse y allí lo dejo. Perfecto. Y por favor, nadie hoy cede a su animal si no ha recibido el consejo de su médico veterinario de confianza. Sedar, no cede. Sedar de darle sedantes. Sedar de darle sedantes. Cotitas. No, porque lo que estás haciendo probablemente te arruine la noche buena. Mirá. ¿Por qué? Porque hay efectos paradojales, efectos inversos. Sí. Y porque además, si no lo probaste, no sabes la dosis, que es individual. Claro, claro. Por más que tu vecina te haya dicho, mire, yo le di dos gotitas. No, es tu médico veterinario de confianza. Peor los medicamentos, yo escuche, gente de medicamento de humano al animal. No, no, y sin embargo, sí existen un par de trucos que podemos hacer todavía en noche buena. A ver. Por ejemplo, nos metemos en internet y buscamos Thunder Shirts. Tunder con T-H, Shirts. Son unas camisetas que hay comerciales que presionan. Todos nos acordamos de Roberto Galán. Roberto Galán decía, hay que besarse más, hay que abrazarse más. El abrazo, el autoabrazo calma. Ese es el fundamento del chaleco de fuerza. El chaleco de fuerza no solo contenía a una persona irascible y con posibilidad de daño para terceros a los propios, sino autoabrazaba. O sea, existen unos vendajes, entre comillas, que son unas vendas anchas, que uno las puede armar caseramente y tratar de eso calma al animal. Y también hay unas aplicaciones de sonidos blancos, white sounds, sonidos blancos, que uno puede con un parlantito poner para que al animal. Y un detalle, si me quedo con el perro, no exagero la nota, porque el perro me está mirando y dice, si a mi líder esto le preocupa, es justificado que yo tenga temor. Ah, muy bien. Entonces, claro, no exasperarse. No exagerar. Gritar. Si tenés internet y podés buscarlo, buscate estos vendajes que se hacen, que funcionan, compresivos, y los sonidos blancos. Y lo mejor, no uses pirotecnia. No uses, sí, tal cual. Y listo. Tiene un nuevo libro, el doctor Romero. Maravilloso, porque yo ya lo estuve ojeando desde hace unos cuantos días. Hola, señor perro. El año que viene sale el del gato, si Dios quiere, para los gatunos como yo. Bueno, pero no, es maravilloso. No solamente te enseña, te muestra las distintas alternativas de diferentes razas, sino el comportamiento y cómo el ser humano atenderlo. ¿Qué es lo que más te gustó de este libro? Solo eso, que ya no me tengo que... El diseño. ¡Ay, qué bonito! Es que es precioso. Es para leer cortito, rápido y aprender. Esa es la verdad. Lo que más me gustó es el diseño. Qué bueno. Y el contenido también, porque te aseguro que lo he hecho con mucho cariño. Ya lo creo. El rito, la rutina, todo. De qué manera. Si además a los animales, tenés que leerlo. Tenés que tenerlo. Es un estupendo regalo para esta fiesta. Ya lo creo. Gracias, Juan. Gracias, Karen. Un placer, como siempre. Un beso grande. Feliz Navidad. Y no usen pirotecnia.